Esto es JP Saavedra DJ Filas Yo No más que flow Desde el under Las poblaciones Dando señales de vida ¿Cómo se llama la canción? Hola chiquillos de Raza Urbana Bienvenidos a lo más extraño De la televisión de YouTube Hip Hop, Rap, Reggae, Dancehall No, Dancehall lo estamos haciendo Pero igual Chiquillos, con ustedes esta tarde O esta noche, madrugada Imagínenselo a ustedes Ella es Sammy Green Un aplauso para Sammy Green Un aplauso para ti Los vi solos Bueno Oye, no mucha gente conoce tu nombre De hecho, dentro del movimiento rap Hay muy pocos que conocen tu nombre Sí Yo fui uno de los pocos que lo descubrí Sí, en todo caso Y le dije, no me llamé así No, es que ese nombre No, sí, hay que decirlo Ella se llama Javiera Toledo Es mi nombre Vamos a obviar el segundo nombre Quiero que mal le vueles Para que quede ahí enganchada En la duda Oye ¿Cuánto tiempo lleváis al Hip Hop? Más o menos La primera vez que se iba a cantar Fue en 2007 No, pero ¿De cuándo empezaste a escuchar? Más o menos Estaba de muy chica Lo que pasa es que Mi prima Cantaba con el Kimi Fernández La Vanessa Panté ¿En serio? Sí, creo que JP la conoces Y... No, claro Cantaba con el Kimi Fernández Y ahí tenía como una influencia Y tenía un primo Que en paz descansa Que se juntaba con un Le Guariol Hasta lo que yo sabía Le Guariol Oye ¿Te identificaste con el Hip Hop femenino Perú chileno? No, encuentro que no ¿No? Pero no por una cosa de las cantantes Sino que Encuentro que el hecho de que sea femenino Como que ya nos tira un poco para el lado ¿Cachai? Porque el rap es uno Hay discriminación Hay machismo Sí Sí, una vez Me agarré con un loco Porque Yo me había agarrado con algo Y el loco después me mandó un mensaje Diciendo que las minas no servían para cantar Que el Hip Hop venía a Barrio Gallampa ¿Dónde vienes tú? Independencia ¿En qué parte de Independencia? ¿Por dónde está Santa Laura? ¿Ya? ¿Santa Locha? ¿Por ahí? ¿Santa Locha? ¿Santa Locha? ¿Y? ¿Por qué? Es técnica Es técnica Es técnica Oye, ¿tenías tus amigos rateros allá? Sí Sí, se puede decir que sí ¿Cuál es el grupo que más te llama la atención de tu comuna? Un grupo de los cabros de Mostero ¿Mostero? Yo creo que son los que más influencian Ellos son de Renca Y sus buenos años igual tienen ¿Sí? Sí Juan Pablo Juan Pablo Bueno, para que sema que todo esto está guay espontáneo Ajá Lo que estaba hablando Todo esto espontáneo Todo esto es espontáneo Con la gente es más urbano ¿Tú mamá vive en Barco? Mi mamá vive en Barparaiso Sí O sea, no pasáis mucho tiempo en vida No, muy poco Si yo vivo aquí sola O sea, vivo con un amigo ¿Eres un amigo o un pololo? No No, un amigo Amigo ¿Un amigo con bendita? No, un amigo Amigo ¿Cómo con el pololo? ¿Un hermano? ¿La dura? ¿Cuánto tiempo yo viví en Lore Con ocho meses Ah, está negrada que están empezando Ah, están empezando Haciendo lo que igual tienen pololo Si somos amigos el loco que me está guay Ah Uy, ¿todos? Si nos pedís mostrar alguno, ¿no? Es que hay muchos que están escondidos Podría mostrarles Quizás los que tengo en los manos ¿Qué dice ahí? Ahí dice Den Ring ¿Den Ring? Sí, Den Ring Martita Verde ¿Tú te consideras una mujer maldita? Sí ¿Te encanta el color? Sí Soy jodida Soy muy jodida ¿La dura? ¿Pero por qué te consideras tan...? Porque soy súper jodida Me molestan muchas cosas No tengo paciencia con las personas No tengo tolerancia Tengo muy poco Oye, de ser un... Eh, no sé Un tatuaje más Un poco más ¡Oh! Con chinimanga Y es que este es más... Permiso, miren ¿Cómo? No, está bien Está ahí, pero no tengo... Todavía está... Eh, Luisita hace poco Tiene... Está con Cosrera No, no En serio No te creo ¿Qué es la Real Creación? Real Creación Fue con la persona que yo compartí Cinco años de música Ya O cuatro, por ahí Estuvimos cantando mucho tiempo Mucho, mucho tiempo Alejandro Siamar Alejandro Real Creación Sí Así lo podemos buscar por Facebook Alejandro Real Creación El libro había El libro había Sí ¿Son antes de un libro? Sí Oye, ¿tú estudiaste en mecánica? No ¿No? ¿Vas a estar estudiando en mecánica? Estoy estudiando en mecánica ahora, recién Hace... ¿Pero tú igual trabajas ahí? Yo trabajo hace cinco años en mecánica optometría Oye, qué fuerte... A ver, ¿puedo ver tus manos o no? No, pero... Nada Fuera cremita Nada, nada ¿Y por qué te gustan tanto? Desde chica, me gustaba el doctor Y un día... ¿Pero te manejáis bien? Sí Sí No soy así experta porque no tengo mucha teoría Incluso por eso me metí a estudiar Porque hay muchas cosas que yo no sabía Incluso para los que quieran saber, tengo mi taller en Dependencia Dependencia 2008 Un poquito antes de llegar a los chau Después arreglamos costos... Después arreglamos esas cosas comerciales El que llegue de... Por este programa le doy 20% de descuento en todos los señores Al taller mecánico de Savigreen Y usted dice que viene de parte de Raza Urbana Tiene el 20% Sí 20% de descuento y va a ser atendido por su propia dueña En bikini Y le va a mostrar nuestra... Que nos ha mostrado ahora ¿Algún proyecto nuevo musical? Sí Estuve tratando de sacar mi disco hace 5 años ¿De la dura? 6 años Pero siempre tú estás metida en Tocatas Yo te veo en baño Sí, que siempre Estuve mucho tiempo en Tocatas también Lo que pasa es que tú tenías estos temas Pero no los tenías definidos por disco No Tú sacas ahí un tema Después sacas otro Y al final después van tirando Claro Hace tiempo un loco rescató el tema mío Hizo un mixtape Basta ahí como para tirarlo Para que la gente me conociera más esta comida Y no Fue bueno Aparte la gente lo descargó Por lo que vi Y luego me mandaron los resultados Te amo a Karen ¿Te has sentido cosas de repente Te has tocado o no? No No Es normal que de repente griten Chiflen Pero más allá de eso ¿Te has sentido un objeto sexual? No ¿En serio? No ¿Puedes sentir un objeto sexual? No sé Es que yo Yo conozco a varias personas que realmente Como tú No 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 Oye Recuerden que esta raza mundial Raza radio También lo pueden encontrar en el mismo canal de YouTube Y pueden encontrar otro artista emergente de otra índole Vamos a conocer también mujeres de raza modelo Las vamos a entrevistar para que se den cuenta que no solamente Las patéticas que salen Las flacas patéticas ricas exquisitas que salen en la TV Solamente van a ser modelos También hay personas naturales como tú como yo Lo podemos hacer Te vamos a sorprender con algo Nosotros grabamos Fue tan fuerte Nosotros grabamos este tema Hace como 5 años atrás ¿no? Quiero que les ordenamos un poco Si la producción Juan Pablo Saavedra que es parte de la producción Quiero que ingrese Juan Pablo por favor ingresalo Me teníamos planeado Juan Pablo 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 Quiero saber si te acuerdas de este tema Este tema se llama represento J.P. Saavedra sabe vivir Y lo vamos a hacer aquí vivo en directo ahí Solteiendo a nuestra compañera Y esto suena a mi vacinera Para toda la gente raza urbano Mira Represento al mal vecino que le gusta el rap Represento al pasajero que se sube por detrás Al que sueña que las filas amarillas volverán Represento al pendejo así marrero En busca de consuelo Al que dice no tener un credo A los sacerdotes que cogieron un nuevo camino En busca de un buen güero Feminino y agresivo A lo humilde obrero Forasteiro y santiaguino Represento a todos los cuñas para el completo A todos los molestos por la salsa de la sopa Y pide amor solo diez tres sombreros Pero diez y diez suma miles A todos represento a menos miles A todos los que odian al gobierno Aborreces el invierno entonces Yo te represento Vivo tanto a todas partes entonces Yo te represento Represento al loco tranquilo de la pobla Al que habla que con nada para Al solitario que se encuentra en un paradero Y ni una micro para el que llega Al trabajo con olor a caña Represento al pana de la esquina Compartimos sueños Lo ocupo sombrero Represento a los de pelo feo A los que odian los zapatos negros Trajes y corbatas Luchamos por volver a ver a las mujeres con sus minifaldas A los que sacan sus pasas de las empanadas Todos ellos se escuchan Oye men Yo represento Yo represento Sabi Green Represento Más que un par de letras de la Sabi Green en el fin Pero una mujer pequeña y suena femenino Digo que en su bar es el que infecta Plaga, clav, clav Aquí nadie se llega y llega El disparo soy el sueño al cual tu deseas Que abro de lo dejenos con con la boca abierta Aquí llego tu nena Prendeme en las no me metas Que conozco la manera del rap El recerto femenino que le gusta el show A los que con la voz mandamos el show El show, el show, el show, chao Combo Bien amigo, micrófone En tu frente un bombón Represento a ninguno que sabían todo A los que representan el beso sin cero A los hombres que le gusta hacerse Los caballeros y ambientes en el ingreso Bien, 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 bien Sabi Green ¿Te acordaste del tema? Oye este tema tiene 5 años Permiso eh Muchas gracias Muchas gracias Puedes seguir en el switch Me desconecto Para que suene Para que suene Pero que suene, que suene, que suene Este tema nos lo rabiamos hace como... Hace 3 años De la última vez De la última vez Partimos con el ping pong Acá en Raza Urbano tenemos a Sabi Green Y comenzamos así Femenismo Rap Transantiago Pico Dieta Mal Micrófono Cantar Depilación Mujer Raperos Puta la hueá Nooo Puta la hueá Es una respuesta No, verdad DJ Pome Para acá Igual te tienes que tomar no sé porque... Puta Pero el rapero es puta la hueá ¿Puedes decir puta la hueá, Víctor? Sí Víctor es... El editor general de esta hueá Por eso yo le pregunto tanto y está detrás de la cámara Él sabe De hecho él está allá pero está viendo en un monitor lo que se está viendo acá También habló ¿Pero es mal quien lo quería? Es hermoso Sí Yo le voy a ser sincero a Marlon Ay que no Y por el pastel de la hueá Teníamos cuatro botellas de pisco Se fueron a la cleta Oye, ¿qué opináis de los comerciales feministas? Una canción a la menstruación ¿Qué opináis de eso? Horrible porque muestran lo mejor Así como si... Cuida tus pies Cuida tu vagina Como si fuera lo mejor Pero bueno Y esos días estáis acostás Estáis con dolor Te cambian los ánimos Te enojás Y mandáis todas las chuchas ¿No? ¿Disparo yo o disparas tú? Yo ahora me mojo el potito Por los machistas Porque son unos conches o madres Porque yo llevo trabajando cinco años en mecánica automotriz Y he tenido que aguantar De que barran el piso conmigo De que digan que yo no soy nada De que yo no me la puedo De que los hombres solamente sirven para ese trabajo Mentira Todas las chiquillas que estudian Electricidad Maquinaria pesada Mecánica automotriz Todos los trabajos Que supuestamente son de hombres Nosotros también podemos hacerlo Incluso Mejor que ellas Seguimos con el programa chiquillos Esto es Raza Urbano Savi Green acá Nos va a presentar su último tema Que está en proceso Vamos a preparar el set Para que Savi Green Javiera Toledo Nos presente su tema Que se llama Mechianic 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 Aquí en Raza Urbano Nos vemos Raza Urbano Savi Green Independencia G Senta de la muralla Donde encuentro mis hazañas Corazón de culata Inyectando más mis válvulas, el check me avisa que un sensor Me falló, me falta algo, no sé Un poco de petróleo pa'l calor, lista mi llave es pa' empezar a correr Aceite para la sed, no hay nada que perder Y me dio un calentón, escanea, revisión, a rectificar mi motor Mi batería alta y es que sin ella no soy nada Listo, frenos y baladas, ya me voy en marcha Mi escape bien puesto, cepillada a mi pelo Una pulida a mi cuerpo, algo de bueno para mi batería Hasta y es que sin ella no soy nada Listo, frenos y baladas, ya me voy en marcha Mi escape bien puesto, cepillada a mi pelo Una pulida a mi cuerpo, algo de bueno para esto Empieza la función de las correas, visiones e ideas Mi motor desea música, mueve el cigüeñal Mezcalir y calgas de respirar Siento rápido que sal, relaxe Mis cuadernos manchados en casa, aceite y tinta Chispa de bujías, retoque a mis camisas Siento estas brisas y los fierros iluminan mis risas de todos los días Me susurra el sonido y se afina mi oído Aumenta los pistones y hago paso al prohibido También siento el cuerpo de mecánico protegido Mi dentro poseído y brutal son mis latidos Muevo mis monólogos saliendo de lo moto, no el sonido Lo mueve todo a mi modo y todo Mi alternador se prende, el ácido me hierve Mi calor sobre asciende y mi cuerpo se encia Mi batería hace y es que sin ella no soy nada Listos frenos y balatas, ya me voy en marcha Mi escape bien puesto, cepillada a mi pelo Una pulida a mi cuerpo, algo de bueno para esto Listo los motores, fuera silenciador Nada podría ser mejor que mi inyectores de escritor Mi mundo de sol y de motor Él es mi señor, mi mayor pasión Lo que tengo de valor